¿Cómo habéis visto desde agosto la llegada de las niñas, el progreso de las niñas? Bueno, pues la entrevista primero de todo fue maravillosa, Natalia, porque nos lo explicaste todo fantásticamente y muy bien. Sí que es verdad que había el tema del COVID, que era una incertidumbre que ni nosotros ni vosotros podríamos preveír, ni mucho menos. Pero bueno, la situación estaba tan mal también en España que pensábamos que el hecho de mandarlas a un internado rodeadas de campos, rodeadas de ver de un colegio de 200 niños, pues no tendría nada que ver con la situación que había en España, que estaban en un colegio de dos mil y pico niños. Con lo cual íbamos un poco con esa situación, el miedo, bueno, de que las confinaran y que no pudieran volver a España y que tuvieran que estar haciendo curso online en el internado, que era justamente lo que queríamos evitar. Porque ya veníamos de una situación de que habían tenido que estar unos meses. Entonces, la realidad ha sido que obviamente no ha habido ningún caso de COVID, las niñas están estupendamente, les encanta el internado, les encantan los profesores, no tienen que llevar. Pues imaginabais así el colegio, porque claro, como no lo pudimos organizar para que fuerais antes a verlo, en otras ocasiones hay padres que, oye, pues mira, me apetece ir a verlo antes de decidirme. Claro, en este caso lo hicimos así y así fue. Claro, claro, claro. Confiamos mucho en vosotros, eso es verdad. Pero no nos lo esperábamos así, nos esperábamos un poco más de restricciones y un poco más de tema sanitario, pero bueno, les hicieron las primeras pruebas, pasaron los 14 días de la cuarentena y una vez que pasan la cuarentena, pues como están internos todos los niños, y son tan pocos niños que son 12 o 13 niñas internas, Claro, es que lo tienen súper controlado. Lo tienen muy controlado, entonces hay una enfermera constantemente con ellas, el profesorado está constantemente con ellas, y ya te digo que en las ocho semanas o así que llevan no ha habido ningún caso, ni en los internos ni en los externos, con lo cual ellas nada, no se acuerdan del COVID para nada. A ti también se te ha olvidado, ya verás cuando vuelvas. Ya te digo, ya te digo, claro. Y el ambiente por ahí, ¿cómo está? O sea, las niñas están en el colegio y oyen hablar de que existe esto, el COVID, o ellas están tranquilamente ahí en su burbuja con sus compañeras. Pues luego hablas con ellas, realmente están bastante en su burbuja, porque no, hombre, hay actividades igual que las han tenido que disminuir, pero bueno, como ellas no conocían esas actividades. Claro, es lo que comentábamos en julio, que al final un alumno que va de primer año, como no ha vivido la experiencia antes, tampoco sabe si, oye, es que antes todos los días nos juntábamos el sábado y íbamos de excursión y íbamos a la bolera. Bueno, un modelo de actividades estupendo, y vamos, pues para ellas más que suficiente sin haber estado comparativamente con otro curso escolar. Exacto, o sea, ellas hacen sus actividades, sus extraescolares, su hockey, sus teatros, su canto, o sea, que están encantadas. El sistema educativo les gusta muchísimo, ¿no? Porque no tiene nada que ver con las horas que invertían de deberes, ahora lo hacen todo en grupo, mucho más a menos, apoyadas siempre con un profesor, entonces, claro, nada que ver, o sea, que están encantadas. No se acuerdan del COVID ni nada, porque viven en su burbuja al aire libre allí todo el día, cuando se puede y no llueve, pero que no, no lo viven como lo vivimos en España, que estamos constantemente en las noticias, constantemente la gente hablando del tema, no, están disfrutando qué es lo que tienen que hacer, o sea, que maravilloso. Bueno, ¿y cómo las has visto con el inglés? Han mejorado mucho en estas ocho semanas. Sí, la verdad que se han soltado muchísimo, los profesores ya han dicho que han cogido pues enseguida el nivel, pero bueno, ahora ya que estoy yo aquí ahora con ellas, lo hacen todo ellas, lo piden los restaurantes, piden ellas, preguntan ellas, ya nada, no me tengo que preocupar, o sea, que se han soltado muchísimo y nosotros pensábamos que iba a ser uno de los temas como más que les iba a costar y la realidad que ha sido uno de los temas que menos les ha costado. Hombre, es verdad que ellas iban con un nivel bueno, o sea, me refiero a que eran niñas que ya habían estado, habían tenido otras experiencias, con lo cual, bueno, no habían sido tan largas, pero sí sabían lo que era estar fuera de casa, que eso, hombre, es importante antes de mandar. Sí, sí, pero te quiero decir que con el inglés nada, nada, no han tenido problema alguno. ¿No les notas muchísima mejoría con el acento? No, muchísimo, muchísimo, con el acento y la soltura y la pronunciación y los modales y la educación, el british, o sea, la educación british empieza a notar, está haciendo sus frutos. El orden, la disciplina, la verdad es que estos colegios para mí, además de todas las ventajas que tienen, para mí me parece que es muy importante que siguen mucho la línea educativa como tradicional, que quizás aquí en España la hemos perdido un poquito y piensas que el que niños haga la cama o que el niño sea independiente es como que no le haces caso, allí no, allí les hacen pues mujercitas y hombrecitos desde pequeñitos y la verdad es que asimilan perfectamente esas responsabilidades, además les gusta, o sea, que se sienten mayores. Sí, 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 sí. Luego, bueno, estas dos semanas han aprovechado un poco al descontrol, a relajarse, pero claro, venían, sí, sí, después desde por la mañana su orden, su rutina, su todo muy controladito y todo muy bien antes de... ¿Qué tal el tema de la comida? ¿Se quejan, no se quejan? Nada, encantadas porque como es todo buffet, pues ellas pueden ir cogiendo, sí que es verdad que le guían un poco, oye, coge un poco más de fruta, coge un poco más de verdura, pero no les obligan a nada, que era uno de los pánicos de Marina, ¿sabes? Que le obligan a comer lo que no le gusta, entonces en esa parte nada, encantadísimas, encantadísimas las dos, o sea, la comida muy bien, casera, me han dicho casera, súper rica y nada que ver con el cole de antes, que bueno, era un comedor de eso, de dos mil niños. Sí, claro, es que no, el control es distinto. Es otro tema, es otro tema. Realmente, al final es otro modelo y es, bueno, pues es distinto. Y te iba a preguntar, ¿qué tal la experiencia de Lexiat con la familia? ¿El fin de semana que cerró el cole? ¿Te acuerdas que gestionamos la invitación? Sí, sí. Bueno, pues las niñas, acuérdate, al principio un poco nerviosas porque era la primera vez, que a ver si me invita alguna amiga, que si no me invita, que me voy a quedar aquí sola y por supuesto la invitaron. Bueno, están deseando que llegue el siguiente. ¿Porque las invitaron unas niñas de su clase o de su house? De su house, del internado, sí, sí. Unas niñas de, Adriana una niña del internado y a Marina otra niña de su internado también, que coinciden con su clase también, eso, internas. Y disfrutaron muchísimo porque las familias encantadoras, yo estuve en contacto con la familia a través de WhatsApp, nos enviaron fotos, un amor de familia y las niñas igual, o sea, que están deseando que llegue el siguiente fin de semana y saben con quién se van a ir y cómo y tal, o sea, que ya nada, el segundo ya mucho más relajado y disfrutaron muchísimo. Una experiencia maravillosa, la verdad. Muy bonito. Y cuando fuisteis a recoger a las niñas en el half-term, os enseñaron el coli al final, pudisteis verlo entero, que al principio os dijeron que, bueno, por el tema de la normativa, de, bueno, por seguridad sanitaria, igual era mejor que no entraseis, pero bueno, hablamos con Mr. James y nos dijo que vale, que adelante. Sí, no, no conocimos a todos, conocimos al director, a su mujer, conocimos a los que llevan en el internado, la house, a los profesores, al profesor de hockey, al de matemáticas, las niñas nos hicieron un tour por todo el colegio, lo vimos absolutamente todo, nada maravilloso, un espacio de naturaleza impresionante, una cantidad de espacio en sí, ¿no? Las clases, las clases amplias, aunque son muy pocos niños, porque son ocho o nueve niños por clase, pero son muy espaciosas, la clase, los laboratorios, el teatro, las zonas de deporte, bueno, una maravilla y todo eso rodeado de una naturaleza impresionante. ¿Tienen que llevar la mascarilla todo el día? ¿Ya no? No, yo creo que, ahora se lo preguntas a ellas, pero creo que ya no, creo que, ¿tenéis que llevar la mascarilla, chicas? No, no la llevan. Bueno, ahora ya me cuentan ellas, ¿qué diríais vosotros a padres que están ahora, estamos ahora justo en el momento en el que nos empiezan a llamar todos los padres, oye, mira, que quiero entrevista, que quiero mandar, pero claro, y esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Tú qué dirías a padres que quieren enviar a sus hijos ahora en septiembre a hacer el curso escolar? Pues que, pues para mí ha sido el mejor momento de, porque la experiencia de tenerlas en casa, teletrabajar y para ellas estar conectadas todo el día online, pues bueno, pues todos sabemos lo que fue, o sea que es el mejor momento porque sabes que están en un ambiente seguro, seguro de COVID, en un ambiente muy arropado, los profesores son extremadamente profesionales, profesionales, están aprendiendo muchísimo, ellas se sienten muy bien, nos llaman tres veces por semana, están en su casa, en el internado están como la película Ani, pero un poquito más lujosito, pero así con sus amigas, haciendo sus pijamas party, o sea que están, nada, genial, o sea que yo les diría a los padres que es un momento buenísimo, porque la situación en España no sabemos lo que va a durar y por lo menos ahí las tienes seguras, bueno, que además este año es un año estupendo y yo creo que va a pasar. Claro, están, no, que están arropadas, están aprendiendo muchísimo y sabes que están en un ambiente seguro. Hombre, yo, la verdad es que siempre sabemos que un año escolar fuera es estupendo, que los colegios ponen todos los medios, pero yo creo que este año, si siempre son 10, este año están siendo 20 porque están haciendo que todo sea mucho más fácil, dando mucha más flexibilidad, bueno, pues a la situación, que es lo que nos está llevando a todos a tratar de ser un poquito más flexibles con lo que está pasando y poniendo más medios y más hincapié en que los niños, en este caso los nuestros de Aztecs, bueno, pues estén más a gusto de lo que hubiesen estado a lo mejor en cualquier año normal, con lo cual yo creo que es que es un año estupendo, vamos, lo hablamos en julio y ahora que ya han pasado dos meses que estamos viendo, bueno, pues cómo está progresando la situación, la verdad es que yo creo que está siendo un año excepcional para que los niños estén fuera. Sí, porque yo lo comparo con otros niños que están ahora mismo en España y claro, no tienen la misma diversión y la misma capacidad de ser niños, en el sentido de, bueno, salir a jugar, hacer los deportes con los compañeros, quedar los fines de semana, la parte, claro, la parte de relación social, bueno, la vi en el cole, pero fuera de cole muy poquito, entonces se pierde mucho, entonces aquí toda esa parte existe, con lo cual al niño no le privas de esa parte social que es tan necesaria en esta edad. En esas edades, efectivamente. Claro, y acuérdate, Marina estaba dudando de hacer un trimestre, de hacer dos trimestres, de hacer el curso entero, ya lo tiene clarísimo. Marina ya lo vuelve. No, Marina, que hace el curso entero, el siguiente y el otro si pudiera, o sea que te quiero decir que están felices y luego el hecho de venir a verles y luego navidades pueden venir, o sea que te quiero decir que nada, estupendo, todo, 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 ha sido un acierto, definitivamente. Bueno, pues me alegro. Marina estaba muy preocupada, ¿te acuerdas?, con sus conocimientos, porque decía, claro Natalia, y si allí me enseñan pocas cosas, ¿qué voy a hacer luego cuando vuelva? Ahora la preguntaré a ella, pero vamos, en principio estamos bien de conocimientos, no se encuentra que no la estén enseñando. Ni mucho menos, ni mucho menos, lo único que el método es muy distinto a como lo hacían antes, es mucho más de proyectos en grupos, de experimentos, laboratorios, coloquios, debates, pero bueno, al final aprenden lo mismo de otra manera, más amena para ellos, pero conocimientos los tiene todos y más. ¿Y deportes están haciendo? Muchísimos, sí, están apuntados a hockey, de hecho les hemos comprado estos días un palo de hockey a cada una que necesitaban y bueno, y luego un montón de actividades al aire libre y luego de estas escolares, pues Adriana se apuntaba a teatro, se apuntaba a drama, Marina se apuntaba a canto, a cantar, sí, sí, o sea que nada, están a tope, están a tope porque cuando nos llaman, ¿qué tengo que hacer esto?, ¿qué tengo que hacer lo otro? O sea que la verdad que las mantienen activas todo el día, excepto el domingo que tiene el día libre, el resto del día están con actividades de trabajo en equipos y otras escolares, o sea que nada, muy activas y no tienen tiempo para pensar en COVID ni nada más, o sea, están muy metidas ahí en su situación. Y los fines de semana mantienen también su ritmo de actividades, es verdad que a lo mejor, bueno, por lo que nos comentó el cole, en principio estaban haciendo menos excursiones de las que han hecho otros años, pero bueno, yo también creo que si esto va bien y van encaminadas, bueno, pues igual ahora en el segundo trimestre retoman un poquito más, bueno, pues esas actividades que no han podido hacer en el primero. Sí, Adriana ya nos ha dicho que como está en el year eight, que le tocaba una semana de Italia, que no ha podido ir, entonces esta croña que croña, fastidiada, porque le hubiera encantado irse con las amigas del internado, pero bueno, igual lo que tú dices se retoma en el segundo, ahora en el segundo semestre, o sea que... Y la relación, la información que el colegio y Aster, porque vamos muy de la mano, el cole y nosotros, ¿es suficiente? O sea, ¿os deja tranquilos cuando las niñas llegaron, cuando aterrizaron, el 20 de agosto se fueron, no, el 16, cuando se fueron, no me acuerdo el 16? El 16, el 16 de agosto, sí. El de agosto, esos primeros días que normalmente en situación normal los padres estáis un poco más nerviosos, yo creo que este año incluso eso lo han hecho más fácil los coles, porque hemos tenido pocas llamadas de padres, los niños estaban tranquilos, el programa que les hicieron en la cuarentena como de adaptación y de inmersión un poquito, yo creo que les ha ayudado, mejor llegar el 15 de agosto que llegar el día 3 de septiembre ya con el inicio de curso normal. Bueno, la cuarentena la verdad es que se aburrieron un pelín. Sí, eran poquitas. O sea, eran muy poquitas y se aburrieron un poquito y... Oye, ¿se puede evitar la cuarentena? Me han dicho que se evite, si no se puede hacer pues nada. Pero no, porque en las primeras dos semanas pues les dejan el teléfono y entonces, claro, a las niñas, con lo cual les abren un poquito más la comunicación, luego ya después de las dos semanas se lo quitan, pero entonces ya las niñas ya se han hecho, ya tienen, bueno, ya sabemos los días, ellas ya tienen unos días en los que pueden llamar programadas, pero claro, las dos primeras semanas pues en el momento que ellas quieren decirte algo pues te llaman y te cuentan, que tampoco nos llamaron mucho, pero luego los que se encargan del internado a través de e-mail contestan en el mismo día. Es inmediato, sí. Y vosotros igual, cualquier cosa, Natalia, nosotros estamos a través de e-mail y teléfono, es muy fácil, pero tampoco hemos necesitado mucho porque lo habéis ido haciendo muy bien a lo largo del camino, el colegio también. Hemos tenido una videollamada donde se ha explicado todo el programa del primer trimestre, se ha puesto un director, se han puesto todos los profesores, todos los encargados de las distintas áreas, lo han explicado, tenías opción para preguntar, lo han hecho muy bien, entonces es todo muy transparente, todo muy abierto y no hay dudas, realmente no hay dudas porque te lo explican muy bien y si tienes una duda puedes ir directamente y hablar con la persona que lo necesite, que la gente es muy amable y ya te digo, contesta en el mismo día. Y el tema del material que han necesitado durante estos meses, se lo ha ido proporcionando todo el cole, vosotros no habéis tenido que hacer ninguna gestión, me refiero al material, mascarillas, que no sé, el gel de manos, no sé si eso... No, no, nada de eso, nada, nosotros nada, las nuestras, porque son muy pijoteras, nos empezaron a pedir esos champús de coco y cosas de esas, pero luego ya se lo cortamos rápidamente. ¿Por qué lo mandaste es por Tesco o no? La primera, no, se lo mandé por Tesco, lo que me conté exactamente, y por Amazon, pero luego ya, oye, ya cada una que se vuelva a las rutinas, pero no, no, no les falta de nada porque allí les dejan de todo y les dan de todo y siempre que se necesite comprar algo te envían un email y te preguntan, oye, ¿podemos comprarles esto a las niñas o podemos apuntarles a esta actividad? O sea que siempre tienes que dar el consentimiento, si hay un pago por medio ellos no hacen nada hasta que... No, 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 no. Este es el consentimiento, eso lo llevan a rajatabla. Entonces, nada, te mandan un email, te preguntan, y les dices, pues, comprarlo vosotros o me encargo yo, pero... Y todos esos amigos que os decían que estabais un poco locos, ¿qué piensan ahora con lo que les estáis contando? Bueno, pues qué gozada, dicen qué gozada, porque ven las fotos de las niñas que les enviamos y ven que están haciendo una vida normal, como la que teníamos hace un año todos en España, y entonces, pues claro, les da mucha envidia, entonces no las ven constantemente con la mascarilla, las ven haciendo los deportes, las ven haciendo sus fiestas, o sea, todo controlado dentro del colegio, porque es un internau, pero claro, da envidia, obviamente. Bueno, al final estos internados lo que han hecho es su propia burbuja, su personal está ahí, vive allí, vive allí, claro, al final es mucho más fácil controlar, bueno, pues, si hay un contagio... Y los que no viven allí, que nosotros hemos conocido la zona, es que es un pueblecito muy, muy pequeño, claro, que es que no son mil habitantes, entonces, claro, no tiene nada que ver una zona de mil habitantes con una zona... Con un Madrid, un Barcelona, Valencia, no tiene nada que ver, con lo cual no hay, es que no hay casos, no hay, en la zona no ha habido casos de COVID, desde que ha empezado el COVID, o sea, que lo tienen muy controlado, y el hecho de estar al aire libre, pues también les ayuda mucho a los contagios, o sea, el colegio es muy abierto... Sí, sí, bueno, y que son muy poquitos en clase, y que son muy poquitos... Las cosas son muy grandes, con lo cual, bueno, pues además ellos, como están allí las 24 horas, gestionan muy bien, el hoy hay que ventilar, niños salen un ratito... Eso es, eso es, lo tienen muy bien controlado, porque, claro, no les interesa nada, oye, que se tenga que cerrar, y que se haga online, con lo cual, de momento, lo llevan muy bien. Bueno, pues me alegro un montón. Pues pásanos por aquí... A Adriana. A Marina. A Adriana, primero, lo que prefieran, si quieren las dos juntas, si quieren de una en una. Como tú compré, bueno, tú has crecido un montón, Adriana. Sí, las dos, las dos. A ver... Además, ahora nos estamos viendo cara a cara, que cuando nos vimos aquí en la oficina, íbamos todas con mascarilla, casi ni me conocíais. Ahora sí. A ver... ¿Me oís ahora? Sí. Sí. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Bien? ¿Cómo estáis de contentas? Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a hacer turnos, ¿vale? Así podéis hablar un poquito las dos. Vale. Adriana, ¿cómo es la más mayor? Vamos a preguntar primero. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás siendo? De lo que pensamos, cuando viniste aquí en julio a la oficina, tuvimos la reunión, me preguntasteis mil millones de preguntas, y todas eran un poco dudas que teníais, ¿cómo estáis siendo ahora? Pues yo me lo esperaba un poco peor, pero en plan, no peor, pero me lo esperaba bien, pero en plan, me lo pensaba como que iba a ser como más rollo, y las clases iban a ser difíciles, porque además eran inglés y todo, pero es que cuando fui, las clases eran bastante fáciles, porque no se lo entendía todo muy bien, y el inglés ha sido bastante fácil, y luego todos los niños de ahí como que saben cómo incluir a personas que no son de allí, porque, por ejemplo, no sé, es como distinto porque, no sé, es como si, por ejemplo, España viene en inglés, pues ahí todo el rato como que quieren ser tu amigo y todo, y ha sido muy chulo, la verdad. A que las niñas del coli, los niños, y el propio colegio, los profesores, los parents, os han ayudado mucho a que ese miedo que teníamos un poquito antes de llegar, bueno, pues no haya sido tal, porque os lo ponen todo muy fácil, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gusta? Pues no sé, a mí me gusta... ¿Qué es lo que más te gusta y es lo que menos? Así puedes pensar. A ver, a mí lo que más me gusta, yo creo que son como las extraescolares y los deportes, que los deportes son como por la tarde, en plan, primero tenemos las clases, y que excepto los viernes, excepto los viernes, hacemos clases tú entero y después hacemos los deportes, que pueden ser los otros o hockey, y a mí lo que más me gusta es hockey, y después, algunos días, por ejemplo, los viernes, los hacemos antes de comer, o sea, después de comer, pero después tenemos clases, y obviamente lo que menos me gusta es hacer deberes, pero, hombre, si te... Pero los deberes allí se hacen mejor que aquí, ¿no? Sí, mucho mejor, en plan, nosotros solo tenemos cuatro días a la semana y son solo cuatro horas, aparte que si, por ejemplo, en plan... Nada al día. Nosotros al día tenemos como una hora, pero solo cuatro días a la semana, y Marina creo que solo tiene dos, pero aparte, en plan, si, por ejemplo, te faltan más cosas por hacer o estás estresada o algo que no suele pasar, pero, en plan, si te pasa eso, pues por la tarde, como por claves, después de la cena, tienes como un ratito también para hacer tus deberes. Y siempre, además, tenéis gente, profesores, que están ahí un poquito pendientes y ayudaron, ¿no? Si lo haces, en plan, en tu clase, dentro de tu clase, o en el laboratorio de ciencias, estás de biología y estás con otro profesor y tal, pero yo suelo hacerlo en el laboratorio de biología, pero porque me toca siempre con ese profesor, y el profesor está ahí para tus dudas y todo, y luego, en vez de tener como todas las asignaturas todos los días, te ponen, por ejemplo, yo tengo deberes los lunes, los martes, los jueves y los viernes, los miércoles no. Pero, por ejemplo, los lunes creo que tengo mates y otra asignatura que no me acuerdo, luego tengo latín, en plan, no latín, que es lo que hago yo, y francés, y así en plan, como dos asignaturas y es mucho más... Tienes todos los días deberes de todas las asignaturas como a lo mejor tenías cuando... Tenías cuando... Sí, que tú tienes como que organizar y todo, pues aquí no, aquí te organizan y luego te dan como una agenda donde pones como lo que tienes, tus extraescolares y por todo eso. Bueno, ¿y de las extraescolares qué te has apuntado? A ver, yo este trimestre no me apunto a ninguna porque no lo sabíamos, pero ahora, este siguiente... Como no te habías apuntado a Lambda. Sí, me voy a apuntar porque antes no me había apuntado porque no lo sabía lo que era ni nada y ahora este, como el segundo half... A ver, como después del half term voy a empezar a hacer Lambda. ¿Y teatro también? ¿Qué? ¿Teatro también te habías apuntado tú? Sí, pero al final no lo voy a hacer porque tengo hockey los lunes. Bueno, fenomenal. Bueno, Marina, ¿y tú? Yo, muy bien. Muy bien. ¿Te acuerdas que cuando estábamos aquí siempre... Todo el rato me preguntabas dos cosas. ¿Qué tal era la comida? Y si vas a aprender muchas cosas. Sí. Vale, pues empezamos por la comida. ¿Qué tal? Muy bien, sí, porque no es nada comparado con la de el cole de España porque tú puedes elegir qué quieres. Entonces, no te obligan. Pero tienes muchas cosas para elegir, ¿no? Tienes fruta, tienes verdura, tienes pasta, tienes carne, pollo, tienes un poquito de todo, ¿no? Sí. Exacto. ¿Y te dicen un poquito lo que tienes que comer o comes tú lo que quieres siempre? Sí, te coges como muy poquito, a veces te dicen que te cojas un poco más, pero... Claro, para... Si tú no, luego te dicen solo que lo pruebes y luego si no, ya ponemos toda la comida que no nos guste en la mesa y ellos se lo llevan para limpiar. Bueno, pero sí que te enseñan que tienes que ir probando un poquito de todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y aprender? ¿Estás aprendiendo muchas cosas? Sí. ¿Muchas más de las que pensabas? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es la asignatura con la que más disfrutas? Bueno, ¿cuáles son? Porque igual hay más de una. Oh, arte, música, y hay una que se llama DITZY, que es como Sí. Design technology, es como que creas cosas como con madera y y haces como cosas y así, como juguetes o lo que estás. Bueno, aquí se llama pre-tecnología, que no sé yo si ahora eso existe en los coles o no. 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 Vale. Esos asumiste las mejores asignaturas para mí. Bueno, ¿y qué tal con las amigas? Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Os lo pasáis bien en el tiempo que no estáis en la parte del coles sino en la parte del house? Sí. Sí. ¿Os lo imagináis así o no? Sí. ¿Y te lo imaginabas así? ¿Te lo imaginabas así? Bueno, me lo imaginaba un poco más aburrido, pero... Bueno. Está mucho mejor de lo que pensaba. Sí. Pero lo malo de mi curso es que solo somos tres para dormir, pero también está muy divertido porque al ser... Claro. Al ser menos los de los otros cursos también se vienen con nosotras. Claro. Es que en día six te acuerdas que eso también lo hablamos. Sí. Pero es una valiente y una campeona que estás interna y lo estás haciendo fenomenal, pero de ese curso no había muchas niñas internas, pero mejor es como si tuvieses tres hermanas además de tu hermana Adriana. Sí. ¿Y los fines de semana? También es muy divertido porque jugamos nosotras tres mis amigas y a veces y a veces las del year seven un año más también van con nosotras. Bueno, y cuando fuisteis a casa de vuestras amigas, cada una a casa de la suya para pasar el exiat, ¿qué tal? Muy bien. Yo me fui con una que vivía en el cole porque sus padres trabajaban ahí, entonces ahí, entonces estaba muy cerca de donde estaban antes. ¿Y tú Adriana qué tal? Yo tuve que hacer un viaje de cuatro horas. Ah, porque estaba más lejos la familia. Sí, porque mi amiga vive en Ken, por eso es boarding, porque no puede ir todos los días desde Ken que está como cuatro horas, tres horas y media hasta el colegio. Pues eso. Pero estaba muy chilo, la verdad. Y justo ese fin de semana era su cumpleaños, entonces entonces nos llevaron a como tipo trampolines de estos para saltar y luego vinieron a su familia entonces eran majísimos y comimos tarta y... Lo pasaste muy bien. Oye, ¿y en el cole estáis con mascarillas? No. 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 ¿Y qué medidas o qué... ¿Cómo hacen ellos para que tengáis cuidado? A ver, a nosotros lo que nos hacen son por ejemplo bubbles, ¿no? Que son como burbujas. Entonces tenemos la burbuja de nuestra... A ver, hay muchas burbujas pero... A ver, no sé por qué hay tantas. Tenemos burbuja de... Bueno, burbuja como de cada año. Cada año del colegio, ¿no? De cada año. Por ejemplo, Year 8, Year 7, así, ¿no? La burbuja que son de los games que son como... La burbuja como de los juegos. Como de los deportes y todo eso. Tenemos... No sé cómo, Marina, pero al menos mi curso y el Year 7 somos las niñas de Year 8 y las niñas de Year 7 vamos en una burbuja. Ajá. Tenemos esa burbuja y la de Year 8 y Year 7. Chicas. Luego, la que incluyen chicos solo son en la de los cursos. Y después, a partir de no sé qué hora, que no me acuerdo cuál era, en plan, no antes, sino a partir de una hora tenemos la burbuja como de Park House, pero que en plan, somos como 13 niñas, porque las chicas como que no son muchas las que duermen. En mi curso somos solo ocho chicas y seis duermen. Ajá. Pero el trimestre que viene van a venir dos más que este trimestre, ¿no? Bueno, entonces estáis muy contentas de haberos ido, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Marina, tú te vienes ahora, ¿no? Porque ibas solamente un trimestre. Sí, pero no sé, al final me voy a quedar, creo. Lo has pensado mejor, ¿no? Que te vas a quedar todo el año que allí estás fenomenal. Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Decirle a mamá si quieres que entre y así me despido de las tres. Aquí estoy, con mis princesas. Bueno, muchísimas gracias. Disfrutad muchísimo estos días que aún quedan con mamá. Oye, y el domingo no vale llorar, ¿eh? Que el domingo que mamá os deja os va a costar otra vez un poquito, ¿o no? No. No, no. Que además ya en nada estamos en navidades y que bueno, que enhorabuena porque sois unas campeonas las tres y bueno, vamos a decirle a la papá que el pobre no ha podido salir en la entrevista que está en Madrid y darle también las gracias a él, oye, porque ha confiado en Aztecs para, bueno, pues para mandaros a vosotros y que nada, que os vamos a seguir cuidando muchísimo, ¿vale? Muchísimas gracias, Natalia. Un placer. Gracias a vosotros. Y nos seguimos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!